Nuestro vampiro de celula verde es producto de la unión de Abel Salazar y Celia García. Abel Salazar, padre, fue conocido como un prestigiado abogado y poeta. Sus restos descansan en la rotonda de los hombres ilustres de Toluca en el Estado de México. Doña Celia García, ama de casa, quedó viuda muy joven y estableció una entrañable relación con sus hijos. En los recuerdos de Abel Salazar existe algo empolvado, el de sus años como estudiante de comercio que es superado por su profunda afición al billar. Algunos de sus contemporáneos lo recuerdan como archivista de cuarta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o como experto en la elaboración de crema. Otros platican entusiasmados de la amistad que establecieron con él cuando en Valderas y artículo 123 en el centro de la Ciudad de México se ganaba la vida como vendedor de muebles de baño. Sin embargo, los más le recordamos por su trabajo cinematográfico. Con un pequeño papel inicia su carrera como actor en la película La Virgen Morena. Él mismo confiesa que el papel lo obtuvo por su tez morena y sus ojos verdes. Su segunda participación en el cine coincide con la reunión de la crema y nata del cine nacional en una película que forma parte de las joyas de la cinematografía mexicana El Conde de Montecristo donde trabajan entre otros Arturo de Córdoba René Cardona Don Carlos López Muctezuma Tito Junco y Anita Blanche Felicidades, señor ¿No sabes, Caderuz, que es de mal agüero llamar a una joven con el nombre de su prometido antes de que sea su esposo? Hay que perdonar al buen vecino Caderuz Es un hombre que se equivoca a toda hora La tercera película donde participa Abel Salazar es producida por él Tres Hermanos Con David Silva Julián Soler Y él mismo En los papeles principales En el de la madre Anita Blanche Tres Hermanos es una historia muy relacionada con la realidad social de su tiempo Trata de la resistencia de los México norteamericanos residentes en Texas por ir a la Segunda Guerra Mundial Este filme es importante porque se inicia otra faceta de Abel Salazar La de editor En esta película se editan escenas originales del desembarco de Guadalcanal y otras más En 1944 se hace de una buena cantidad de dinero con la película Me ha besado un hombre Y este dinero lo pierde en las cinco advertencias de Satanás Sátira de Jardiel Poncela Llevando en el reparto a Marielena Marqués y don Fernando Soler En la misma época Produce y actúa en cintas que todo México recuerda Esperando al sinvergüenza de don Juan Que no ha aparecido en Tordía Que siempre pensando en el gato de Opepe Naturalmente como que es mi compañero de Calvario Y tú que tienes tan preocupado Esto no se tengo que hablar la mamá de mi novia O sufre valiente Y me da miedo hacerle Naturalmente que es suyo Es absurdo y atriótico Tener el pelo rubio Y amarte luz Ya lo quisiera para un día de fiesta ¿Azúcar? No Nosotros lo tomamos amargo Se nota, se nota El condensar el trabajo de Abel Salazar es difícil Ya que ha filmado 100 películas como actor Y cerca de 40 como productor o director Qué bonito cantarte Gracias, David Lástima que esto no nos conduzca a nada ¿Por qué dices eso? Ya ves cuánto tiempo llevamos ensayando Siempre ensayando Y al final de cuentas No se nos presenta nada definitivo No tendré tan miedo Todo el trabajo que estamos haciendo No es en vano Además Tengo la seguridad Que con el tiempo Llegaremos a triunfar Sí, pero ¿qué tanto tiempo? Llevamos no sé cuánto Esperando que se... En 1957 Se genera una crisis En la industria cinematográfica Norteamericana La búsqueda Lleva a Abel Salazar A encontrarse Con las frías estadísticas Que le dan la clave Para iniciar otra etapa De su carrera Descubre que las únicas cintas Que la gente paga por ver Son las del misterio En 1961 Abel Salazar Y Rosita Arenas Protagonizan una de las bodas Más comentadas de la época Pronto cumplirán 24 años de casados Han procreado dos hijas Rosita La mayor Quien ya se inicia En el ambiente artístico Y Claudia Quien no está interesada En participar en el medio En 1962 Abel Salazar Inicia otra etapa De su carrera Con la película Twist Locura de Juventud En el reparto Rosita Arenas Y Enrique Guzmán Reúne un gran reparto Juvenil Y causa sensación Con los adolescentes La última película En la que actuó Abel Salazar Fue Paula Al lado de Pulisa Como directora Participado en cintas Como Elena y Raquel Con Savi Kamalich E Hilda Aguirre Adiós amor Con Julio Alemán Y Savi Kamalich Y ya nunca más Con Luis Miguel Y el debut cinematográfico De su hija Rosita Salazar Arenas Por todo ello Con la comedia Cinematográfica Aquellas películas Con Alma Rosa Aguirre Los mismos Tres García Que eran muy simpáticos Con María Elena Marqués Con María Elena Marqués Hace más de diez películas Empezando Con Me ha besado un hombre Que realmente fue una película Que Que me marcó a mí Como galán De ese tipo de comedia ligera Pero es que Le quisiera decir esto Yo por ejemplo No Yo no tengo ninguna Tradición Ni cinematográfica Muchísimo menos teatral Yo creo que me ayudó Un poco Pues el ser fresco El ser Siniquito Desenvuelto Entonces a mí realmente No me preocupaba Nunca me preocupó Como le preocupa A la generalidad Del actor Donde está la cámara Como A mí no me preocupó No me preocupó Y afortunadamente Trabajé con directores Que me dejaron Prácticamente suelto Entonces yo hacía Más o menos Lo que creía Que funcionaba Lo que sucede También es esto Ricardo Que con el El paso De las películas Que uno va haciendo Uno va adquiriendo Bueno Dice más de Sin películas Entonces uno va adquiriendo Mañas Uno sabe Que si cierro este ojo La gente se ríe poco Que si cierro los dos La gente se ríe más Y que si definitivamente Me dejo caer A suelo se ríe mucho más Entonces empieza uno A adquirir trucos Todos son trucos Pero si realmente Yo creo que El gran porcentaje De las comedias De tipo ligero Que se hicieron Especialmente En los cincuentas En la década De los cincuentas Pues yo creo que Es un porcentaje Muy importante Ahora bien Esta beta Que usted descubrió Fue una alternativa Que de pronto Eso descubrió Se dio cuenta De que era viable O era una vocación El provocar Un poco La risa O la sonrisa No necesariamente La carcajada Vamos a decir Yo se lo voy a decir Juzgándome A mí mismo Yo creo que tenía Dos Dos cosas Que no se usaban En el cine Y que se sigue usando Poco En primer lugar Hacer Un poco De galana Cara limpia Vamos a decir Esto ya lo puedo decir Porque hace muchos años Que no me paro En una cámara No tantos años Ahorita le digo Porque no tantos años Yo tengo Un ídolo En cuanto a Ejemplo Cinematográfico Que es Cary Grant Entonces yo traté Siempre De fusilarme Lo en todo Eso es un descaro No porque es un descaro Al contrario Yo creo que hay Muy pocos actores Que se atreven a decir Yo copio a este O digo Por lo menos Trato de copiarlo Y lo copiaba yo Desde cómo se vestía Yo tengo películas En que Desde el sombrero Hasta los zapatos Eran Creo que yo fui De los pocos galanes De esa época Que se ponía Su sombrito Igual que él Igual Entonces yo no tengo Ningún impacho En decirlo ¿Por qué esa figura Tan potestativa Encima de ustedes? ¿Por qué? Pero si es lo contrario Yo pienso que No le llegué A un Pequeño porcentaje De lo que yo hubiera Querido copiar Sí, pero ¿por qué Era su ídolo, pues? Porque me gusta Ese tipo de trabajo Vamos a decir El galán Cómico Pero no payaso Esa es la diferencia Que existe Con los demás actores ¿Y qué elementos Fueron decisivos Para que Abel Salazar Primero llegara Y luego se consolidara En el cine En un ambiente O en un momento En el que hay O había tantos Los de los llamados Monstruos sagrados Tantos mitos Es decir Para acabar Para decirlo En una frase Es decir La convivencia En películas Con gente Como Pedro Infante ¿Verdad? El cual sigue siendo Uno de los Llamados grandes mitos Yo creo que no Es un mito Yo creo que es una Una realidad Un mito Pues legendario Legendario en cuanto A lo que restó Pasa una cosa Ricardo Yo creo que es Que éramos Totalmente distintos En cuanto a A A trabajo Vamos a decir A papeles Pedro no podía Vestirse de fraco Por ejemplo No le llegaba Y yo no Me puedo decir De charro Eché una Los tres García Y vuelven los García Pero Pero realmente Yo me sentía así Como Muy fuera de cacho No siento El traje de charro Pero si me gusta Un fraco Y si me gusta Un smoke Pero me iba a usted A decir Como le hizo Para convivir Con esos Figurones Del cine Me refiero No solamente En cuanto a Los resultados Cinematográficos Sino en cuanto A la convivencia Misma En las películas Como era Durante el rodaje La filmación Yo creo Que no había Envidias Yo creo que Cada uno Iba a lo suyo Entonces Yo creo que Era muy fácil La convivencia Pues que Tiene que ver Si yo hacía Una película Con María Elena Marques O hacía Una película Pues con Arturo Hice una Con Pedro Infante Hice dos Arturo de Córdoba Arturo de Córdoba Pues era lo suyo Y hablaba Como hablaba Y hacía sus cosas Y hacía las mías Y quiere decir que O dijo usted No había envidias ¿Cuándo empezaron Las envidias En el cine mexicano? Yo creo que Después de que No me salí Usted no se ha salido Usted sigue produciendo Sigue dirigiendo No Y acabo de hacer Una película Ahorita Platico Vamos a decir No creo que No creo en realidad Que haya Que haya envidias Vamos a decir Estábamos muy O había Un grupo Vamos a decir Los galanes Pues Por decirle A alguien Que siempre O él o yo Hacíamos una película Si necesitaba un galán Era David Silva O yo Siempre Pero yo creo que No teníamos Nada en común Entonces Si la hacía a él Si lo escogían a él Es porque realmente Iba a estar mejor que yo Y lo mismo Yo creo que pensaba él Si va a él Es porque Va a estar mejor que yo Voy a tratar de preguntarlo En principio ¿A qué atribuye usted Esa llamada Época mágica Del cine mexicano Que para muchos Fue efectivamente Muy cierta Para otros críticos Dicen que realmente No fue así Que simplemente Hemos heredado Esa Visión legendaria De nuestro cine El momento En el que se produjeron Tantas y tan buenas películas Era un momento Donde había Tantos y tan buenos actores De un impacto Popular indudable ¿Fue una generación Espontánea? ¿O eran Las circunstancias Las que permitieron Hacer este tipo De cine mexicano? Yo creo que ¿Que nos sigue impactando Ahorita? ¿Siguen pasando las películas En la televisión? Bueno, lo que pasa Que ahora yo pienso Que las películas Que se ven en televisión Y que tienen Definitivamente Un éxito Formidable Es porque Esas películas Se ven con nostalgia Vamos De muchísima gente Es joven Pero ha oído hablar De las leyendas De los cincuenta Entonces las ven Porque los padres Les han contado Alguien le ha contado De Arturo Córdoba Lo ven Le gustará O no le gustará Pero la gente ya De mi generación Por decirlo así Las vemos con nostalgia Yo veo Todas las películas Mexicanas Ahora La pregunta suya Era ¿Por qué Tuvo tanto auge El cine mexicano Especialmente En la última Parte de la década De los cuarenta Y todos los cincuenta El cine americano Los actores importantes Estaban en la guerra Se produjo poco El cine americano Tuvo un gran auge Especialmente En Centro de América Especialmente En Venezuela Entonces Había En primer lugar Vareamos muchísimo Menos gente Vareamos muchísimo Menos gente Eh Iba Desde el aristócrata Vamos a decir Desde el aristócrata Desde la gente De dinero Hasta la Hasta Hasta el El obrero Más humilde A ver A Negrete Yo me acuerdo Que entraba A ver a Negrete Era Darse Patadas Eso se perdió Se perdió En el momento En que Ya no Fueron Cuatro pesos Sino que se aumentó El precio A los cines Se fue haciendo Y hay cines No hay Cine elitista Me refiero Cine elitista En cuanto a Público Entonces yo Yo pienso Que se ha perdido Una Una concurrencia Muy importante Que es La clase Alta Que no van Al cine ya No van Porque hay un solo precio Está muy estandarizado No se han construido Nuevos cines No hay diferencia En cuanto a cines Vamos a decir En cuanto a A supuestas calidades Que no deben existir Pero la gente De Más o menos Posibilidad Se siente Mal Vamos a decir Todas las cosas Que hay en contra El formar cola El estacionar El coche Y no le gusta Un poco Somos Fantoches Pues sí Porque la gente Debería seguir Debería seguir Asistiendo al cine O debería hacerse Un cine Para que empezara En una corrida Desde arriba Hasta abajo Que se fuera Diciendo Ahora Cuesta 200 Si va a ir Terminada gente Ir bajando En escala Yo pienso Que eso Ha funcionado En contra Del cine mexicano Ahora bien De lo que usted me dice Se desprenden varias cosas Primero que Según me señalaba Hubo un momento De auge Del cine mexicano A causa de la ausencia De las figuras De Hollywood Quiere decir Que no eran tan buenos Ustedes Simplemente aprovecharon Una ausencia O había algo más Efectivamente Bueno Vamos a decir Si fue El idioma Es muy importante Estoy hablando De los países Latinoamericanos Pero si a eso Se agrega Que no había Las figuras Importantes Del cine americano Estaban Dedicados A otros Menesteres ¿Qué es Lo que pasó? Que el cine mexicano Hizo muchísimas películas Se hacía muchas películas Esta fue la época Realmente En que surgieron Todas estas gentes A las que usted se refiere Pero cuando empezó El cine mexicano Eso ya Es para que usted Se lo piense Cuando empezó El cine mexicano A tener menos Popularidad Por decir así En los mercados Latinoamericanos Cuando ya Por ejemplo En Venezuela Ya El pueblo venezolano Sabía quién era Sofía Loren Por no nombrarle A los americanos Que regresaron De la guerra Entonces se fue Acostumbrando a ver Otro cine Con el cual El cine mexicano Puede competir Porque vamos a decir El mercado El mercado El cine mexicano Es Son mercados Muy naturales Que son los mercados De habla hispana En cambio El otro cine Pues tiene Cubre Casi sus costos En el país De origen Y lo demás Es miel sobre hojuelas Es ganancia Creo que me lo expliqué Más o menos bien ¿No? Sí, pero yo insisto Entonces fue Irreal Esta llamada Época de oro Del cine mexicano No, no, no Fue irreal Fue una época Muy brillante Del cine mexicano Que tuvo Su auge Gracias A muchos factores Pero me refiero A que independientemente De las circunstancias O del escenario Pues Del set En que se desarrollaron Todos esos acontecimientos Había algo de valor Había algo Definitivamente Vamos a decir Yo pienso que Por decirle a alguien Yo creo que Negrete Que llenó toda una época Del cine mexicano Vamos a decir Hubo una época De ídolos En que el pueblo Creó Mitos Ídolos Negrete Infantes Muchas gentes ¿No había algo más Esto que se decía Que no sé qué tan Simplemente romántico Era Que se hacía con más cariño Se hablaba de la familia Cinematográfica Del cuidado Que se ponían los guiones En la actuación La entrega Porque Por lo que yo le decía Ricardo Había Habíamos menos Entonces Éramos más Cuates Todos Todos Se lo vuelvo a decir No Interfería Nada Con nadie Me explico Vamos a decir No había Dos Marías Félix Por ejemplo No había Dos Emilio Fernández Había uno El otro director Podría ser Gabaldón No tiene nada que ver El trabajo del uno Con el otro Entonces No había por qué Tenerle envidia ¿Cómo fue con Rosita Arenas? ¿Cómo fue? Sí Pues nos conocimos No sé por qué La relación ahorita La historia Estaba hablando Estaba hablando De su imagen Tal vez por eso Pensé Dos figuras del cine Y Pues con muy malos augurios Porque se supone Que siempre que se casan La gente así muy famosa Les da muy mal Bueno No necesariamente Por lo menos Eso es lo que Sí, bueno Sí, la generalidad Sí Pues mire ¿Cómo le hiciste Para conquistarla? Ante el coraje De muchos mexicanos Por supuesto Sí, yo creo que 40 millones de mexicanos Hicimos una película Una película que yo producía Yo trabajaba En la película también Yo no la dirigía Pues sí Como pasan las cosas Así que claro Pues pasan Pasar Qué explícito ¿Eh? Qué malo ¿Cómo pasan las cosas? Bueno, pero ¿qué le puedo decir? Pues así Cuando las cosas tienen que pasar Pasan ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Vale a ver este Cita que yo? No, no, no Lo que pasa es que Miren, terminamos la película Ella fue a Acapulco Yo con su mamá Yo fui a Acapulco Sí, y la empecé a cortejar La empecé a corretear Como decimos los japoneses ¿Y le costó mucho trabajo O se dejaba alcanzar? Nos dejamos alcanzar ¿También ella lo correteó? Yo también ¿Cómo no? La prueba que estoy Retirando a una de mis hijas No, no Muy bien, Ricardo Porque tenemos 23 años de casados ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto? ¿23? Pues no ha habido trucos Ha habido cariño Y ahí está una de mis hijas Que usted conoce muy bien Y otra de 18 años Y ahí vamos muy bien Y además tú no has visto A Rosita últimamente Es... Yo no sé Yo le digo Yo creo que tú Te haces algo sin decirme Yo la veo más guapa Que cuando me casé con ella Se lo juro Yo creo que a esta Le sentaron muy bien Los años Y las broncas Pues dicen las muchachas Que usted también Entonces nos sentaron bien Las broncas Y con sentido del humor Señor Como lo ha hecho siempre usted No puedo evitar siempre Acordarme de esas caras Tan especiales De Abel Salazar En sus películas ¿No? Eran muy naturales Yo creo que fue parte De su éxito Usted lo dice Y yo lo agradezco mucho Como le agradecemos nosotros Esta charla De verdad Yo lo agradezco Porque en primer lugar Quiero Confesárselo Creo que algún día Se lo agradezco Que yo le tenía Pavor a usted No quería No, no quería Pero pavor Pero pavor Y creo que ha sido Creo que no lo he dejado hablar Lo desilusioné Si soy un alma de Dios Al contrario Lo que pasa Es que creo que no lo dejé hablar Yo creo que yo soy El que lo desilusionó a usted No, de ninguna manera Muchas gracias Abel Salazar Creo que estoy No creo Estoy seguro Que para el público También ha sido muy grato Muchas gracias de nuevo Abel Salazar Por todos sus consejos No, de ninguna manera No, de ninguna manera Gracias por ver el video.